Hola, bienvenidos. Soy Ana Lisbeth Rivera, fundadora de Alaincapacitación, y el día de hoy hablaremos sobre el manejo efectivo del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo lo podemos definir de muchas maneras, como la magnitud con la que se mide la duración de un determinado fenómeno, duración de cosas sujetas a cambio, o es uno de los valores más apreciados. A mí en lo particular me gusta muchísimo esta definición, porque así nos podemos dar cuenta de la importancia del tiempo. Cuando hablamos del tiempo en los negocios estamos hablando de dinero. ¿Cuántas veces no ha pasado en una planta de producción que si se para alguna de las máquinas y se para la producción implica mucho dinero? O en la parte del servicio, cuando de repente los clientes quieren que sus platillos lleguen rápido y esto no sucede, pues se van los clientes y ya no hay ingresos para el negocio. En los negocios el tiempo se traduce en dinero. Por eso, si podemos ser más eficientes y optimizar el tiempo, tendremos mayores ingresos. Y además, en cuestiones de servicio y otras cosas, el tiempo tiene un impacto muy importante. Cuando hablamos de nosotros, el tiempo tiene que ver con nuestra vida. Y el tiempo es ese momento en el que estamos viviendo. Si queremos saber gestionar de una mejor manera nuestro tiempo, es importante que entendamos cuáles son nuestros ladrones del tiempo internos y los externos. Los externos, como bien lo dice, tienen que ver con el medio y con algunas cosas que nosotros no podemos controlar, como puede ser el tráfico o algunas situaciones externas que son ajenas a nosotros. Los que sí podemos nosotros manejar y gestionar de una manera mejor son los internos. Y un ejemplo es cuántas veces no sabemos decir que no. Y decimos sí a otras cosas en lugar de decir sí a lo que son nuestras prioridades. También la parte de procrastinar, o es decir, dejar las cosas para después. Entretenernos en cosas que no nos aportan valor, como pueden ser en algunas ocasiones estar mucho tiempo viendo cosas en redes sociales. O mucho tiempo invirtiendo en cosas que no van con los objetivos que queremos lograr o conseguir. Es muy importante que tengamos claridad en qué es lo que queremos para nuestra vida, para que así podamos enfocarnos y poner tiempo en las actividades que nos van a aportar lo que queremos para nuestra propia vida. Una vez que nosotros ya identificamos nuestros ladrones del tiempo internos, va a ser mucho más fácil tratar de ver aquellos que nosotros podemos gestionar o manejar, como son los internos, de qué manera podemos evitar que nos sigan robando tiempo y los que son externos, de alguna u otra forma a veces hay que fluir con ellos o si no ver posibilidades alternas para que no nos quiten tanto tiempo. Para eso es importante que contemos con algunas herramientas para administrar el tiempo. A mí una de las herramientas que me parece muy poderosa y que en lo personal me ayuda muchísimo a organizarme y a ordenarme, que eso es principal para poder gestionar de una manera adecuada el tiempo, es la agenda. La agenda la podemos utilizar de diferentes maneras, puede ser en electrónico, lo podemos tener en nuestro celular o lo podemos hacer de manera escrita como tradicionalmente se hace. A mí en lo personal me gusta muchísimo escribir y utilizo mi agenda para escribir todas las actividades que tengo en ese día, pero algo que es muy importante es que no nos saturemos de actividades, sino que realmente podamos nosotros poner las actividades principales de ese día y no solamente pongamos actividades laborales, sino que también hay que hacer la agenda más grande para poder tener actividades personales, actividades que tienen que ver con todas las partes de nuestra vida que son importantes para que podamos tener una mejor calidad de vida. La agenda es una herramienta muy poderosa, yo se las recomiendo a mí en lo personal, me ayuda muchísimo también a la parte de desestresarme porque si logro yo poner las cosas que tengo que hacer en la semana, ya no las estoy pensando y pensando y pensando y eso me empieza a generar mucha ansiedad o estrés, sino que ya sé que las tengo ahí y no se me van a olvidar porque ya las tengo anotadas. Otra de las herramientas que es muy poderosa es la parte de la matriz de administración del tiempo, pero esta viene de un libro que nosotros podemos encontrar que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ahí fue donde yo descubrí esta matriz de administración del tiempo y antes de pasar a la matriz de administración del tiempo me gustaría platicarles un poco lo que menciona este libro de las cuatro generaciones de la administración del tiempo, nos dice que podíamos empezar con notas y listas de tarea, lo cual es muy bueno para saber qué actividades tenemos que hacer, después la parte de la agenda, es decir, establecer en qué parte, qué días y qué tiempos tenemos que hacer esas actividades, otro elemento que es muy importante es priorizar las actividades estableciendo metas y programación, pero no solamente hay que hacer estos elementos, sino lo más importante para poder gestionar el tiempo de manera adecuada y que realmente impacte de una manera positiva en nuestra vida es administrarnos a nosotros mismos y esto tiene que ver con la matriz de administración del tiempo. ¿Y a qué se refiere todo esto de la matriz de administración del tiempo? Primero tenemos que entender qué es importante para nosotros, es decir, cuáles son las cosas que tienen valor para nosotros. Una vez que identifiquemos cuáles son las cosas que tienen valor para nosotros y que nos van a aportar a nuestros objetivos profesionales, personales, a tener una mejor calidad de vida, ya que las tenemos bien identificadas, tenemos que tenerlas ahí porque ahorita les voy a decir en qué cuadrante hay que ponerlas. También hay que identificar cuáles son las cosas urgentes, es decir, aquello que relacionado con el tiempo se tiene que hacer ya. Muchas veces nos ganan solamente las cosas urgentes y dejamos a un lado las cosas importantes, o por dejar las cosas importantes a un lado luego se vuelven urgentes. Y es por eso que a través de la matriz de administración del tiempo vamos a tener los siguientes cuadrantes. El primero es urgente e importante, ahí están las cosas que tenemos que hacer de forma inmediata, que nos pueden generar crisis, problemas, que nos agotan, que consumen mucha de nuestra energía. Y lo que tenemos que hacer ahí es hacerlas ya. Pero lo que tenemos que procurar es que no todas las cosas se pongan en esa parte de importante y urgente, porque eso nos va a desgastar muchísimo. A donde tenemos que poner más atención es al cuadrante donde están las cosas no urgentes e importantes, porque esto nos lleva a la visión, a la perspectiva, al equilibrio, a construir las relaciones. Las relaciones que podamos establecer con las otras personas son muy importantes. Aquí es donde tenemos que poner lo que realmente tiene valor para nosotros. Nuestra familia, nuestra salud, nuestro desarrollo profesional. Y lo tenemos que organizar y planificar para que después no se vuelva urgente e importante, sino que sea algo que vayamos trabajando todos los días y vayamos avanzando todos los días para que esté ahí presente en nuestra vida. También tenemos otro cuadrante que tiene que ver con las cosas urgentes no importantes, que tiene que en relación con las prioridades y expectativas de los otros. Y aquí podemos delegar ciertas cosas. Aquí es momento y oportunidad de saber decir no, para decir sí a lo que está en el cuadrante 2 de nosotros. Y por último tenemos el cuadrante no urgente no importante, que son tareas no importantes no urgentes y que a veces las realizamos por costumbre y solo están ocupando un espacio que podríamos utilizar para lo importante no urgente. Si sabemos establecer nuestra matriz de administración del tiempo para nuestra vida personal o inclusive podemos utilizar esto para un proyecto en específico, créanme que vamos a estar alineados y vamos a conseguir lo que queremos. Y sobre todo vamos a gestionar el tiempo a nuestro favor y enfocado a lo que va a contribuir a lograr nuestros objetivos y a tener una mejor calidad de vida y disfrutarlo. Finalmente algo que nos tiene que quedar muy claro es que tenemos que enfocarnos en el momento presente. ¿Y quién mejor para transmitirnos esto que la madre Teresa de Karskut en una frase? El ayer ya se fue, el mañana aún no llega, solo tenemos el hoy. Comencemos. Esto es Alden Capacitación. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Alden Capacitación. Si quieren tener mayor información y conocer muchas cosas de lo que hacemos, sigan nuestros podcasts en Spotify, Albin y Espacio Profesional. Consulte nuestra página en www.aldencapacitacion.com y pueden enviarnos comentarios, sugerencias o si quieren temas que tratemos aquí a través de nuestras redes sociales o del correo a ribera.aldencapacitacion.com Recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.